Hola chicos, bienvenidos a los juguetes de arancha. Hoy, como en otras ocasiones, les traemos otra decoración de casa de muñecas. Y hemos pensado en hacer un comedor para Nancy. A ver qué os parece nuestra idea y dejarnos vuestros comentarios. Venga, vamos a empezar. Mirad qué estanterías más monas. Mirad, vamos a hacer un comedor con todos los tonos verdes y lindas. Ya veréis qué chulo que va a quedar. Vamos a decorar las estanterías. Mirad. Un paño de cocina, una libreta. Cafetera, tarritos, velas. Y terminamos las estanterías con la decoración superior. Mirad qué rayador más mono. Aquí tenemos un pequeño banquito. Y un cuadro a juego con la decoración de la pared. Unas plantitas de decoración. Unas cuantas cajas para guardar. Y que no nos salte la pizarra para apuntar la lista de la compra. Pan, leche, huevos y lo que necesitemos. Ahora vamos a poner aquí en el centro la mesa del comedor. Ya veréis qué monas y qué monas son las sillas. Mirad. ¿Os gustan? Mirad qué mona es. Aquí ponemos unas galletitas para que Nancy y sus amigas puedan merendar. Bueno, amiguitos, ya hemos terminado. ¿Qué os parece la decoración que hemos preparado para hoy? Si os ha gustado, comentadme y compartid el video con vuestros padres para saber su opinión también. Y antes de despedirnos, vamos a mandar unos cuantos saluditos. Un besito para Nicole Torres, para Nuria González que es de Argentina, para Kronik Vique, para Guada Coronel que tiene 10 años y es de Santiago del Estero, para Yamila, para Gabriela Zamora Toro, para Nilda Álvarez y su mamá que cumplió año, para Valeria Isabel Segovia Marino, para Romina Contreras, para Alba Pelluz Álvarez, para Alba Pelluz Álvarez, un besito para Mariana Gil, para Paola Requena Pelaez, para Milagros, para Camila Fernández, para Yolet Ramos Montes de Aguadulce, para Julia Álvarez, para Sofía Corbo Recio, para Luisa, para Natalia, para Jocelyn Valentina de Escobedo que es de Nuevo León, México, para Mika Mope, para Belén Cáceres, para Yomara Amairani, para Morena Silva, también un besito muy especial a Alexa Stangli, también para Antonio Flores Flores, para Francisca Melgarejo, para Katerin Ramírez, para Ulises Zofaro, para Karen Sofía que es de Uruapan, para Rebeca Radu y para Ixela Lazo. Bueno chicos, esos son todos nuestros saluditos de hoy, esperamos que os haya gustado esta nueva decoración y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós, adiós, adiós amiguitos. Ven, 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 ven a jugar, los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán. Ven, 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 ven a jugar, los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán.